Ya llegó el descanso que ordenaste. O Black Cat se está divirtiendo mucho, o yo me estoy perdiendo de una tremenda fiesta. Había escuchado rumores de que pasaban cosas raras dentro de este edificio. Parece que los rumores eran ciertos. ¿Qué está tramando? Debemos ir al santuario y sacarlo. ¡El Spider-Man está aquí! ¡Arriba! ¡El francés de la postal dice, mi razón para vivir, el tiempo es limitado! ¿Nueva compañía? ¿Con Felicia? Nunca se sabe. Black Cat nos está quitando el tiempo. Paciencia. La capturamos y nos ganamos un lugar en el Imperio de Cresc. ¿Confías en él? Si no lo hicimos... Deberías irte. Primero atrapamos a esta cámara. ¡Oye! ¡Levántame! ¡Cazador abatido! ¡Encontraré al culpable! Dulces sueños. Dulces sueños. Depende. Oh, bingo. Esto es por tu bien. Ese fue el último. Ahora veamos dónde está Felicia. Es la primera vez. La arañita quiere jugar, ¿no? MJ, se robó la varita y la magia es muy real. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Oye, Black Cat, ¿podemos hablar? ¿Podrías ir más lento? Retrocede antes de que te mande al océano Pacífico. ¿Cómo fue que interferiste? Aún usas el viejo canal. No tienes mejores cosas que hacer, niño. Felicia, detente. Esto es imprudente, incluso para ti. ¿Quién es? ¿Eres tú, pelirroja? ¿Qué tal las cosas con la araña? ¿Puedes terminar? Intento ayudarte. No necesito tu ayuda ni la de otras arañas. ¿Sabes lo que podrías hacer con esa varita? La usará para robar más arte. Qué grosera. Puedo oír los soquetes. ¡Wow! ¡Entre en L! Felicia, ¿podrías lastimar a alguien? ¡Cuidado! ¡Volvieron los cazadores! Ay, sí que les ha agrado. Podemos hacer esto rápido. Detendremos al tipo que intenta matarte. Roba tu propio artefato místico. ¡Ah! ¡Qué frío! Y ni siquiera traje una bufanda. Esa varita podría llevarnos directo a Kraven. Esto nunca fue sobre Kraven. ¿Por qué no me ayudas a detenerlo? Eres Spider-Man. Ya has salvado a la ciudad. Lo harás de nuevo. Solo te preocupas por ti misma. Spider-Man tenía razón. Mira, niño. No es de tu incumbencia, pero... Mi novia está en París. Y la metí en problemas con unos tipos malos. ¿Has hecho algo por amor? Me necesita, ahora. Si tan solo descifrará cómo avanzar más de tres metros con esto. MJ dijo que no confiará en ti. La pelirroja. Es lista. Tú toma tus decisiones. ¡Atrápenos! 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 ¡Es mía! ¡Detrás de ti! ¡Está en todas partes! ¡No puedo capturar! ¡Te veré asiente! ¡Usa un portal! ¡El manual de instrucciones de este artefacto no era muy claro! ¡Parece que estás mejorando! ¡No lo suficiente! ¡Vamos a averiguar cómo funciona! ¡Juntos! ¡Qué actitud tan interesante! ¡Dime Spider-Man! ¡No, niño! ¡Está bien, Spider-Man! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Llegaron más! ¡En el techo! ¡Oye! ¡Usa este portal! ¡No quiero interrumpir! ¡No! ¿Me llamabas? ¡Ahora tienes una torreta! ¡Otro portal para ti! ¡Necesito toda la ayuda que pueda! ¿No tienes magia para las balas? ¡Tú tienes telarañas! ¡Bala la torreta y derríbala! ¡Fíjate! ¡Oye, Spider-Man! ¿Crees que vinieron a ver al león marino? ¡Oh! ¡Quiero verlo! ¿Sabías que los leones marinos nadan hasta 40 kilómetros por hora? ¡Concéntrate, cazadores! ¡Demasiados! ¡Raven, sí que debe quererte! ¡No me interesa! ¡No te muevas! ¡Vengan a la araña que la ayuda! ¡Están intentando cansarnos! ¡Si me quieren, tendrán que matarme! ¡No dejemos que lleguen a ese punto! ¿De acuerdo? ¿Y qué tal te llevas con los perros? ¡No hay más de gato! ¡Y estos no son perros! ¡Muerden como perros! ¡Peor! ¡Cuiden los portales! ¡Abran fuego! ¡No sea por ahí el fuego! ¡Abran fuego! ¡No hay más de gato! 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 ¡Sorpresa! ¡No te vieron venir! ¡Ataca él con todo lo que tienen! Creo que es la última vida que me queda. ¡No! Vamos a llevarte a París. Tu novia te necesita. ¡De verdad eres Spiderman! ¡Esto es diversión! ¡Pératele ahí! ¡No, no! Toma. Concéntrate. Piensa. Torre Eiffel. Au revoir, Felicia. Gracias. Muéstrame a Lee. Oye, ¿qué le pasa a Felicia? Está a salvo por ahora. ¿Terminaste tu historia? Acabo de enviárselo a Jonah. Deseame suerte. Tú puedes. Viejo, ve a Coney Island. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo es que Misterio salió de prisión? Bueno, abrirá una nueva atracción allí. Podría ser el siguiente objetivo de los cazadores. Buen punto. Y adivina quién más estará en Coney Island esta noche. Lista. Llevas como un año perdido por ella. Vamos, viejo. No me digas, viejo. Viejo. Gilito están hechos el uno para el otro. Si no le invitas a salir, romperás las leyes de la naturaleza. Ya veremos. Después de ver a Misterio.